Mi corazón es como un cementerio, que pueblan las cruces de lo que he perdido. Lo que no ha sepultado el misterio, va teniendo que hacerlo el olvido. Fraternal cariño que hoy se pudre inerte, ternuras lejanas, pasión extinguida. A los unos los cegó la muerte, a los otros los mató la vida. La vida que ofrece tenaz y alevosa, la miel en el fresco labio sonriente. La muerte que liega dulce cautelosa, con su paso humilde de reina araposa, a darnos su beso de paz en la frente. Ya todos sois iros, todos estáis ciertos, rostros bondadosos, labios compasivos. Llevadme vosotros, corazones muertos, que me desplazan corazones vivos. Mi alma está poblada como un cementerio, con las negras cruces de lo que he perdido. Lo que no ha sepultado el misterio, va enterrando piadoso el olvido.